Yo pienso que cada uno de nosotros que formamos parte del proyecto de transformación digital somos parte clave para su éxito. Por eso, no solo nos esforzamos con nuestras labores, sino que impulsamos a nuestros compañeros para que se sumen a este gran esfuerzo. Llevamos con el ejemplo, pero sabemos que aún falta camino por recorrer. Por eso, me entusiasma saber cómo será la capacitación en temas de digitalización para que realmente veamos la transformación digital en todos los niveles de la compañía. El cambio más grande será el cambio de mentalidad. Tendremos que adaptarnos a una nueva forma de trabajar. Pero estos cambios vienen con grandes beneficios en nuestra eficiencia y productividad. Pero sobre todo, en la ventaja competitiva que dará Drexelmayer un paso más hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!